Buenas tardes, un gusto estar aquí presente, les queremos agradecer junto con Mauricio Santa Juliana que estén participando de esta parte de las ACT-AGE, mi nombre es Ricardo Bartosik y junto con Mauricio nos toca moderar esta mesa que es sobre preservación de alimentos. Con las ACT-AGE. Estamos un poco encimados con el almuerzo, pero para no demorar el programa y teniendo en cuenta que siguen otras actividades y presentaciones después, vamos a dar comienzo a la sección y para eso tenemos preparada una breve presentación que va a servir de introducción a este segmento. Bueno, básicamente tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la conservación de los alimentos que la población mundial sigue aumentando y que para el año 2050, según la FAO, en el mundo va a haber 2.000 millones de bocas más que alimentar. Y esto, por supuesto, a nosotros que estamos en el sector de la producción de alimentos, de la producción de granos, es un desafío muy importante. También es importante tener en cuenta que los granos juegan un rol fundamental en la alimentación de la población mundial. De los 10 alimentos que son la base de la alimentación mundial, 5, 5 son granos, entre ellos, maíz, arroz, trigo, soja y sorgo. Entonces, realmente la producción de granos va a jugar, juega y va a jugar un rol determinante en los próximos años. Ahora, más allá de las cantidades, en el contexto global, las cantidades de incremento de la población, digamos, lo que va a, por supuesto, tensionar la demanda de alimentos, también podemos apreciar que va a haber demandas que están relacionadas a la inocuidad y a la calidad, por ejemplo, de los granos. Y eso, por supuesto, va a atraccionar ciertos cambios en toda la cadena. Por otro lado, tenemos que hay un creciente interés y preocupación por lo que llamamos pérdidas de alimentos, pérdidas y desperdicios. Recordemos brevemente, las pérdidas son aquellos que ocurren desde la producción hasta que llegan a nuestra mesa o cerca de nuestra mesa y después son desperdicios, como tenemos ahí en las fotos. Las pérdidas de alimento a nivel global se estiman entre 15 y 40 por ciento. Y como podemos ver en este gráfico que muestra el desagregado de las pérdidas según las diferentes regiones del mundo, podemos ver que la composición de esas pérdidas son variables según el nivel de tecnología que pueda tener cada país o cada región, acceso a tecnología. Pero aún aquellos países que tienen acceso a alta tecnología, también hay desperdicios de alimentos. Cuanto menos tecnología o menos ingreso tiene un país, mayores son las pérdidas de producción, las pérdidas de cosecha, la pérdida de poscosecha, pero menores son los desperdicios de alimentos. Y en aquellos países donde tenemos más tecnología, hay menos pérdida de producción, menos pérdida de poscosecha, pero hay más desperdicios. Entonces, a nivel global, hay mucho trabajo todavía para hacer en este sector. Tenemos que aumentar la producción, pero también tenemos que reducir las pérdidas y desperdicios de alimento. Entonces, si queremos ver cuál es, desde el punto de vista de la poscosecha, a nivel global, cuáles son los deberes, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que almacenar mayor cantidad de granos, que a su vez vamos a tener mayores exigencias de calidad, inocuidad y trazabilidad, que vamos a tener que manejar lotes de grano con calidades diferenciadas, y a su vez tenemos que hacer todo lo posible para reducir las pérdidas. Y para eso vamos a hacer ahora un breve repaso de un diagnóstico que hicimos de la poscosecha argentina. Bueno, esto es un trabajo del 2019, donde hicimos un diagnóstico basado en unas encuestas en todo el sistema de poscosecha argentino, desde Salta hasta Bahía Blanca, diferentes plantas de acopio. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, que en las plantas de acopio pequeñas o chicas, de menos de 10.000 toneladas de capacidad, realmente hay una carencia de ciertas tecnologías básicas que ayudan a la gestión adecuada de la calidad y de la conservación de la mercadería. Y esa falta de equipamiento, de infraestructura, también hace que estas pequeñas plantas sean ineficientes desde el punto de vista del manejo. En plantas medianas, de 10.000 a 50.000 toneladas más o menos de capacidad, tenemos que hay cierta falta de automatismos, como por ejemplo los controladores de aireación. Y las plantas grandes, más de 50.000 toneladas de capacidad, realmente son plantas muy modernas, eficientes, con muchas, muy bien equipadas, y no tenemos mayores dificultades o problemas. Pero, lo que podemos ver es que en todas estas plantas, no importa si son chicas, pequeñas o grandes, hay una falta de implementación estructurada de buenas prácticas de post cosecha. Entonces, ahí es un punto muy importante a tener en cuenta. Y la otra cuestión muy, muy significativa, es que hay un bajo nivel de profesionalización del sector. Esos son dos aspectos muy importantes. Y después, desde algo muy distintivo para nuestro sistema de post cosecha, en Argentina tenemos todos los años entre 40 y 45 millones de toneladas almacenadas en silobolsa. Y estas bolsas, realmente, si bien hay tecnología disponible para un adecuado monitoreo de la calidad de la mercadería, está relativamente con poca implementación. Entonces, tenemos algunas cuestiones por las que preocuparnos y ocuparnos. Y para eso hay tecnologías, tecnologías nuevas o no tan nuevas, pero, o formas de implementarlas más prácticas, y que vamos a tratar de enunciar rápidamente. Respecto del monitoreo, realmente, monitoreo de temperatura y humedad es algo muy tradicional ya en el sector. Desde hace muchos años, en Argentina se implementa. Y a lo que podemos sumarle ahora monitoreo en función de la medición de dióxido de carbono, la composición química de los granos, la presencia de insectos, el consumo de energía de ciertas operaciones en la post cosecha, calidad comercial a través de tecnología de procesamiento de imágenes, monitoreo de fumigaciones, etcétera. O sea que hoy tenemos sensores y capacidades para detectar o censar muchas variables. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Datos podemos generar un montón? El problema es, ¿qué hacemos con los datos? Entonces, ahí nos falta un poquito de pensarlo, a ver, de darle al sector, darle a las empresas, información que les sirva de utilidad. Que les sea de utilidad. Respecto de control, realmente tenemos todavía para avanzar en automatizaciones, como por ejemplo, aireación, secado, refrigeración, aplicación de insecticidas, transportes, etcétera. Y acá tenemos que pensar si podemos desarrollar tecnología apropiada para nichos particulares. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello. Realmente, cuando hablamos de trazabilidad en granos almacenados, tenemos que saber que hay pérdida de identidad, que es a granel, que la trazabilidad es limitada. Las posibilidades de trazabilidad son limitadas por las características propias del producto que estamos hablando, pero realmente hay cosas que se pueden hacer. Tenemos tecnologías y herramientas como para saber qué pasó con la mercadería antes del almacenamiento, durante, y poder trasladar la información recopilada hasta el momento hacia nuestros compradores. Entonces, tenemos cosas para hacer respecto a trazabilidad. Respecto de gestión de la calidad, gestión del almacenamiento, gestión del acopio, aquí también hay cosas que podemos hacer. Y básicamente, todo lo relacionado a ayudas, a sistemas de ayudas para la implementación de buenas prácticas. Y, por supuesto, con todas estas apps que ahora tenemos en el celular, que todos tenemos algunas cuantas, y tratar de desarrollar o usar esta tecnología para desarrollar sistemas de soportes de decisiones que sean de utilidad para una mejor gestión de la calidad de la mercadería. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a ver ahora qué requieren los usuarios respecto de esto. Compatibilidad de software, bases de datos protegidas, con registros históricos permanentes, automáticos y con diferentes niveles de acceso y operación. Operación automática online de los sistemas, sensores y demás componentes. Que el servicio técnico esté garantizado y que ciertas cosas se puedan arreglar o corregir de manera remota. Y, por supuesto, todo el tema de calibración de sensores. Que a veces no es tan fácil poder hacerlo y tener una calibración confiable. Como ejemplos, ¿qué cosas hay allí afuera dando vuelta? Bueno, el sistema de monitoreo con dióxido de carbono, para silobolsas, ya hay varios ejemplos comerciales de estas tecnologías, funcionan muy bien. Y cada año se van agregando mejores prestaciones para los usuarios. Desde el INTA también estamos desarrollando un sistema de monitoreo para silos y celdas de gran tamaño, también basado en esta tecnología que esperemos que esté disponible a la brevedad. Después, como les mencionaba anteriormente, tecnologías desarrolladas para nicho. Controladores de aireación es una ayuda muy grande para los acopios, ahorra costos, mejora la calidad en la mercadería, nos asegura realmente reducir el riesgo de manera muy importante. Ejemplos como este controlador que vemos aquí. Hay varios en el país, están integrados con estaciones meteorológicas, tienen capacidad de procesamiento de datos, uno puede cargarle diferentes estrategias, etc. Ahora, esta tecnología es buenísima, pero quizás no sirve para un establecimiento a campo que tiene cuatro silos de 300 toneladas. Entonces tenemos que pensar en desarrollar tecnologías específicas para nichos, como por ejemplo un controlador de aireación simple, robusto y efectivo, que sea económico y que sirva para otro nicho de usuario. Entonces también pensar a quién le queremos vender la tecnología. Respecto al sistema de soporte de decisiones, aquí les voy a mostrar dos ejemplos, simplemente el de la izquierda es una app que hemos desarrollado junto con la Universidad de Iowa, que es para ayudar a la gestión de la aireación de los granos. Uno la puede usar en cualquier parte del mundo y puede tener un pronóstico especializado para aireación, es totalmente libre y gratuita. Y a la derecha tenemos un software que sirve para diseñar o dimensionar los sistemas de ventilación, qué ventilador poner en cada silo e inclusive todo el sistema de los conductos de aireación. Estos son algunos ejemplos de herramientas que sirven para la actividad o el sector. Respecto de las BPA, se ha generado mucha información, tenemos manuales de buenas prácticas de post cosecha, etcétera, pero nos faltan tecnologías, nos faltan herramientas que ayuden a implementarlas a nivel de campo, a nivel de los acopios. Es una lástima porque tenemos muchas iniciativas y muy buenas de implementación de buenas prácticas a nivel de lote, a nivel de producción y después, por supuesto, la industria de procesamiento fue pionera en la implementación de las buenas prácticas. Pero en el medio tenemos el acopio y ahí tenemos un eslabón débil en la cadena. Mencionamos que la falta de profesionalización del sector era como uno de los puntos débiles que nosotros veíamos en todo nuestro sistema de post cosecha y aquí trabajamos en el desarrollo de capacitación a distancia. También en colaboración con la Universidad de Iowa, tenemos una serie de cursos que son específicos de post cosecha, como por ejemplo, agregación de granos, control de plagas e inocuidad y almacenamiento en silobolsa. Estos cursos se van a sumar a otros en el transcurso del año como para tener realmente desde el INTA una oferta de capacitación específica para el sector a distancia. Y finalmente, para terminar, les queríamos presentar que en el INTA Valcarce estamos inaugurando el próximo 3 de mayo la planta piloto de post cosecha. Esto es un hito a nivel país porque nos permite tener una instalación para probar, hacer pruebas de concepto, probar tecnologías y desarrollar tecnologías a una escala que después la podemos trasladar a la vida real. Entonces, aquí estamos desarrollando tecnologías de almacenamiento hermético con atmósferas controladas y modificadas, efectos de secado sobre diferentes aspectos de la calidad de los productos, fumigación, hacer más eficientes las fumigaciones, etc. y esperamos que estas instalaciones sirvan para todo el sector de la agroindustria nacional para poder hacer desarrollos que ayuden a gestionar la calidad de los granos. Y simplemente con Mauricio les queremos agradecer por la atención y invitamos ahora a Gustavo Caneda, tecnocientífica, para su presentación. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.